Ahora, los jefes de Estado y de gobierno que participaron en la octava cumbre de las Américas celebrada en Lima aprobaron el acuerdo para combatir la corrupción. Quiero expresar mi satisfacción por la adopción por aclamación de la declaración de Lima. Estamos seguros que este resultado revitaliza el proceso de las cumbres, así lo dijo el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Y el otro tema del encuentro continental fue, por supuesto, la crisis que se vive en Venezuela. Durante los discursos, el presidente argentino, Mauricio Macri, afirmó que su gobierno no va a reconocer los resultados de las elecciones de mayo y, en contraste, el presidente de Bolivia, Evo Morales, lamentó que el poder del imperialismo yanqui haya marginado a Nicolás Maduro de este encuentro. No podemos mirar hacia otro lado. Cuando se atropella el derecho de los venezolanos a elegir en libertad, con presos políticos y sin garantías mínimas de transparencia, es lo que estamos haciendo. La Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Insisto, la Argentina va a desconocer cualquier elección que surja de un proceso de este tipo. Eso no es una elección democrática. ¿Alertamos qué? Así como en el pasado utilizaban el pretexto de la lucha contra el comunismo, la lucha contra el narcotráfico o la lucha contra el terrorismo. Hoy pretenden utilizar una falsa lucha contra la corrupción para derrocar gobiernos legítimos democráticos y para criminalizar los proyectos políticos de cambio. Mi homenaje y respeto al hermano Lula. Que el mundo sepa que no puede encarcelar a la conciencia de un pueblo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.